El cocodrilo y el secreto del río El cocodrilo y el secreto del río Había una vez un cocodrilo poco común, que era un gran chismoso y siempre estaba en busca de secretos para compartir con sus amigos en la orilla del río. Un día, mientras hacía su recorrido habitual, encontró un pequeño bote abandonado en la orilla. Al subir al bote, descubrió una caja misteriosa y decidió cuidarla hasta que pudiera encontrar al dueño. Pero cuando sus amigos del río descubrieron la caja misteriosa, todos comenzaron a rumorear sobre lo que podría estar dentro. Pero cuando finalmente abrieron la caja, una serpiente saltó y los asustó a todos. Sin embargo, pronto descubrieron que la serpiente era un valiente defensor del juego limpio y decidió entretenerlos con sus trucos de magia. Así, el cocodrilo y sus amigos aprendieron que la verdadera magia es la amistad y nunca juzgar a alguien por su apariencia. Y el cascabel mágico que tenían en la caja estaría siempre en su corazón.